Un día te quiero aquí y al otro no quiero saber más de ti Dime por qué todo terminó así, de un rato para otro, otro Desapareciste de mi vida y nunca volviste Sin motivo y sin razón, dame una explicación Mmm, pensándote, las ganas que te tengo están matándome Dime dónde está que estoy buscándote, un día te quiero aquí y al otro odiándote Mmm, pensándote, las ganas que te tengo están matándome Dime dónde está que estoy buscándote, un día te quiero aquí y al otro odiándote Estoy aquí, intentando salir de esta situación Me dejaste un vacío en el corazón, que no se llena ni siquiera con alcohol Para ti te estoy escribiendo esta canción, me hiciste daño pero yo no guardo rencor Estoy tranquilo, sé que se viene algo mejor, ya no confío en nadie y eso sí que está cabrón ¿Acaso fui yo? Dímelo, dímelo, el que falló ¿Qué pasó, qué pasó entre tú y yo? No entiendo qué pasó, ya no te tengo en mi brazo Mmm, pensándote, las ganas que te tengo están matándome Dime dónde está que estoy buscándote, un día te quiero aquí y al otro odiándote Mmm, pensándote, las ganas que te tengo están matándome Dime dónde está que estoy buscándote, un día te quiero aquí y al otro odiándote Venía habitual y así es un ritual, que hasta ahora en ti me pongas a pensar No sé si estás bien o estás mal, cuando quiera tú me puedes llamar Aunque sé que eso jamás va a pasar Yo sé que no va a pasar por mujeres como tú, dicen que todos somos igual No me vuelvo a enamorarlas, ya en mi corazón voy a enterrar Y jamás nadie podrá entrar, ya no lo vuelvo a intentar Si ya sé el final y la consecuencia, dime si fui una experiencia O quizás solo conveniencia y nunca me llegaste a amar ¿Acaso fui yo? Dímelo, dímelo, el que falló ¿Qué pasó, qué pasó entre tú y yo? No entiendo qué pasó, ya no te tengo en mi brazo Mmm, pensándote, las ganas que te tengo están matándome Dime dónde está que estoy buscándote, un día te quiero aquí y al otro odiándote Mmm, pensándote, las ganas que te tengo están matándome Dime dónde está que estoy buscándote, un día te quiero aquí y al otro odiándote Quise hacer la razón, te fuiste y partiste mi corazón A pesar de todo, te tiro la bendición y aquí yo sigo Mmm, pensándote, las ganas que te tengo están matándome Dime dónde está que estoy buscándote, un día te quiero aquí y al otro odiándote Mmm, pensándote, las ganas que te tengo están matándome Dime dónde está que estoy buscándote, un día te quiero aquí y al otro odiándote Dime dónde está que estoy buscándote, un día te quiero aquí y al otro odiándote Gracias por ver el video